Mi nombre es Ángel Alberto Rodríguez Castillo, tengo 45 años de edad y yo soy un caso de éxito. Caso que ubicamos en Boyacá, San Pablo de Borbur, municipio bañado por el sistema hídrico de la cordillera oriental, fauna y vegetación natural. La comunidad vive de la ganadería y agricultura. Sin embargo, la tecnología ya se mezcla con sus estilos de vida y paisajes. Hemos podido tener mucha información que nos ha servido a nuestro nivel personal, también para darle mucha información a las familias. Aportamos un granito de arena. Yo trabajo con familias de extrema pobreza. Compartimos muchas ideas, hablamos de tecnología, de lo nuevo que está llegando a nuestro municipio. Es un muy buen servicio. Tenemos la tecnología a nuestras manos. Nuestros hijos tienen un centro de investigación en su casa. He podido comunicarme con mis amigos, mis familiares. Me han enseñado a aprender un poco más sobre lo de la tecnología. Y gracias a IE Digital, mis estudios han progresado un poco más, gracias a la investigación. El servicio que nos presta VIVE Digital ha sido muy indispensable para nosotros, ya que mi esposo trabaja con un programa del gobierno. No teníamos acceso a ningún otro medio de comunicación para que él pudiera mandar sus informes y este servicio ha sido fenomenal. Hemos podido tener mucha información. Lo que queremos a futuro es que también llegue a las partes rurales y puedan día a día también ser más competitivos. Agradezco los servicios de VIVE Digital.